Nuestra primera lectura de San Pablo a los oficios es uno de los más malentendidos de toda la Biblia. Y tenemos que recordar el contexto y el punto original, que es Esposos aman a sus esposas. Punto. Esposos aman a sus esposas. Punto. Esposo. Muchas veces cuando personas entran en matrimonio por motivos que no son el amor. Igual hoy, cuando yo hacemos una reunión con parejas que están preparando para matrimonio, yo pregunto una pregunta que me parece muy, muy fácil. Y es, ¿qué son tres cualidades por qué amas a esa persona? ¿Por qué amas a esa persona? Dime tres cualidades. Y desafortunadamente los hombres especialmente tienen mucha dificultad en responder a esa pregunta. Que es, ¿por qué quieres casar con esa persona? Y dicen cosas como, me encanta su forma de ser. Y me odio esa pregunta, esa respuesta. ¿Por qué no dice nada? O dicen, bueno, me cuida cuando estoy enfermo. O siempre me hace sonreír. O reír me hace sentir contento. Esas respuestas son muy concentradas en sí mismo. Yo mismo, lo que esa persona me hace para mí. En vez de pensar, ¿cómo debo yo responder a ese gran amor de esa persona con mi propio amor sacrificial? Es increíble pensar que, de todas las personas en el mundo, una persona que quiere casar ha sido una persona, ha escogido a esa persona para amar y servir para el resto de su vida. Y los que están casados o preparando para casarse, olvidan muy fácilmente esta realidad. Que a tu lado es alguien que quiere pasar toda la vida contigo. Y eso es una llamada a una vida sacrificial que damos en maneras muy concretas en nuestra vida cotidiana. Entonces, si están ustedes casados, miran como dicen a su esposa o esposo, tres cosas, tres cualidades que amas de esa persona. Porque estamos llamados a dar ese amor sacrificial. Sin contar lo que hacemos. Hay un poema del poista Jefes que dice, Después de todo es el tiempo, El sol nunca dice a la tierra, me debes. Mira qué pasa con un amor así. Ilumina todo el cielo. Bueno, si están ustedes casados hoy, los que me están escuchando, que miras maneras de dar ese amor sacrificial. Y si no estás casado, bueno, todavía buscar maneras de vivir esa misión de Cristo. De ser bajo la misión, como dice esa lectura. Bajo la misión de Cristo. Para que por nuestras mismas acciones, damos testimonio que somos bajo la misma misión de amar. Gracias. Gracias. Gracias.